¡Suscríbete al canal! Reprogramar desde el SER es el título de la conferencia impartida por Vanessa Gallego en la Biblioteca Municipal en el marco de las actividades de la Asociación ALMER por el Día Mundial del Alzheimer. Un evento dedicado, entre otras cuestiones, a la inteligencia emocional y del que podemos ver un resumen en este programa especial. ¡Suscríbete al canal! 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 Un camino de introspección que te ayuda a elevar tu nivel de conciencia a través del autoconocimiento y ahí te lleva a un camino hacia el bienestar. ¿Cuál es tu relación con ALMER? Bueno, pues que mi padre estuvo cinco o seis años con ellos y la verdad que yo tenía esa espinita clavada que tenía muchas ganas de hacerle algo en agradecimiento. Bueno, este reprogramar desde el ser, me imagino que también es una enseñanza de vida, una manera de vivir que también le puede beneficiar a muchas personas que sus familiares padecen esta enfermedad, ¿no? Exactamente. A través de mi experiencia de vida y de mis conocimientos, pues he ido formándome en inteligencia emocional, mindfulness, psicología holística y varias cosas de desarrollo personal. Y creo que esto es una medida preventiva para este tipo de enfermedad como el ARCEIME, que es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Cómo se mira uno hacia adentro? Bueno, esto tiene un trabajo que parece que no, pero sí que es verdad que dentro es donde tenemos todo lo que necesitamos, ¿vale? Y es un trabajo continuo, diario y creo que no hay universidad que aprendan más que el conocerte a ti mismo. Bueno, ¿tú crees que se quedarán con ganas de más los vecinos que vengan a esta charla? Bueno, pues yo espero que por lo menos tengan esa curiosidad de decir, bueno, si ella ha sido capaz de llegar hasta donde está con todo el camino y la trayectoria que yo traigo. Después de sufrir ansiedad, trauma, heridas emocionales, depresión y gracias a que me indagué en el desarrollo personal, pues eso ha sido mi camino como soporte emocional, pero también ahora, hoy en día, pues como me he formado, pues quiero ayudar a los demás. Bueno, ¿qué le diría a los vecinos que van a venir hoy y concretamente a la asociación Almer, a sus usuarios y a aquellas personas que tanto hacen trabajando desde la asociación? Bueno, que tienen una labor magnífica, que son estupendos y que sigan con esa ilusión y esa dedicación diaria tanto a los enfermos como a sus familiares y que estoy eternamente agradecida. Bueno, Saray, una charla muy especial hoy en la Biblioteca Municipal de Manos de Vanessa. Bueno, me imagino que desde la asociación súper contentos con esta actividad, ¿no? Pues la verdad que estamos muy contentos porque es como la primera iniciativa que se ha tenido de hacer un tipo de charla de este tipo que realmente lo que va a contribuir es a que se conozcan más herramientas para el tema de lo que es aprender a querernos, aprender a reprogramarnos, a tener mejor autoestima y sobre todo el tema de las influencias emocionales que importan muchísimo. Y sobre todo, bueno, Vanessa, que para nosotros es especial desde Almer porque ha sido una cuidadora. Hemos compartido muchos momentos juntas en las terapias también psicológicas y, bueno, y ella es una persona maravillosa. ¿No crees que esta, porque ya no decía que hay que mirar hacia adentro, crees que esta manera de vivir realmente, que es lo que viene a mostrarnos una manera de vivir, crees que le puede beneficiar a estos familiares y enfermos de Alzheimer, de la asociación? Bueno, hombre, conocer estrategias que ayuden a que esta sobrecarga emocional de los cuidados con una persona dependiente o también en el día a día, también hasta para una misma, es que es súper importante tener herramientas que nos ayuden en el día a día para tener mejor calidad de vida, no quedarnos en que nos duele a nivel físico cualquier cosa, que también tenemos dolores emocionales y eso hay que trabajarlos. Bueno, Sara, ella fue el Día Mundial del Alzheimer. Ayer tuvisteis diferentes actividades en el centro, algunas otras ya en la calle, en los centros educativos. Con esta se culmina la conmemoración de este Día Mundial del Alzheimer. Me imagino que también satisfecha con esas actividades que habéis organizado. Muy satisfecha porque se está dando mucha visibilidad a esta enfermedad que, por desgracia, es silenciosa y que repercute a muchos sectores de la población, no solamente a los familiares, sino al sector económico, el sector familiar y demás. Y la verdad que los colegios que han colaborado con nosotros, después el Ayuntamiento y Vanessa también con la charla, pues la verdad que nos va a ayudar a que se transmita mucho más la importancia que tiene conocer la enfermedad y sobre todo los servicios de la Asociación Almer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!